Tras haber concluido su jornada laboral el pasado viernes 31 de enero, trabajadores sindicalizados de teléfonos de México se manifestaron en la plaza principal de Tepatitlán en contra de las reformas aprobadas por los legisladores en los últimos meses. Y se condena a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, entidades que según la reforma quedan reducidas al papel de simple empresas productivas del Estado, al decaimiento y la extinción futura al obligarlas a competir bajo condiciones de desventaja con las grandes compañías privadas transnacionales. De consumarse este asalto a los bienes de la Nación, se cancelaría de tajo la opción de convertir al sector energético en palanca para impulsar al desarrollo nacional, ya que el Estado perdería una parte sustancial de la renta petrolera con la consecuente afectación de los distintos programas gubernamentales del beneficio social. Los manifestantes trabajarán con otras organizaciones para agotar los recursos legales y frenar lo que consideran un saqueo a la Nación. Consideran también a las asociaciones público-privadas como entes privatizadores. Las organizaciones campesinas, sindicales, civiles y políticas, así como las personalidades de diversos ámbitos, manifestamos ante la Nación nuestra firme convicción de agotar los recursos legales y políticos para revocar las reformas estructurales neoliberales aprobadas en los últimos días del 2012 y durante todo el 2013, comenzando por la reforma energética que entrega un recurso natural no renovable y estratégico a los grandes capitales nacionales y extranjeros. Con la aprobación de las reformas estructurales y la consolidación de las asociaciones público-privadas, modalidad actual de las privatizaciones, se cierra el ciclo de la inserción subordinada, inequitativa y desigualdad con el mercado norteamericano. Según los manifestantes, las reformas estructurales promovidas por el gobierno federal solo abonan a la desigualdad y la pobreza. A pesar de las promesas del gobierno federal en el sentido de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo en general, van a mejorar con las reformas impuestas. La realidad que vivimos cotidianamente es totalmente diferente, ya que las modificaciones constitucionales recientes profundizan la desigualdad, la discriminación y la pobreza, lo que afecta en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes. Denunciamos que dichas reformas se han llevado a cabo en medio de un tremendo desaseo parlamentario y sí considerar la opinión de millones de ciudadanos, ciudadanas de nuestro país. Estos hechos cuestionan la legitimidad y la legalidad de tales disposiciones a todas luces injustas y contrarias al interés de la nación. Las manifestaciones de los telefonistas se replicaron en otras entidades del país. En algunas ciudades se unieron a los trabajadores de Telmex, otros sindicatos y organismos. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.